Empiezo a pensar que yo soy el raro en esto porque a mi me gustó el gran premio de Turquía He visto muchas críticas, mucha gente diciendo que Bueno, carrerita aburrida, no se que tal, de las pérez del año, yo me divertí Es verdad que cuando hay una carrera en lluvia y no hay 712 safety cars Pues a veces decimos, que ha pasado aquí, esto es extraño Pero hay más cosas en la vida que safety cars y que resalidas locas y que accidentes Hay carreras y estrategias que a mi por lo menos me entretuvieron Es cierto que dentro del concepto carrera completa bajo lluvia Que hacía tiempo que una carrera completa no era bajo lluvia Quitando Bélgica 2021, vale Es cierto que en ese concepto, en ese contexto de carrera, ya digo, bajo lluvia Aunque lluvia muy ligera, pero lluvia Y con la pista todo el rato mojada y todo el rato en condiciones de intermedios No lo habíamos vivido mucho tiempo Y no es de lo más espectacular que hemos vivido en el año Eso es cierto, vale Y es cierto que una carrera en la que solo se usa un compuesto de neumáticos Pues variedad estratégica mucha no te da Mucha no te da, más nuevo o más vieja en la goma O si era Esteban Ocon, hasta el final, vale Que luego hablaremos de Esteban Ocon y de Alpine Y de todos los resultados de los pilotos Porque estos son los apuntes del Gran Premio de Turquía ¿Lo he dicho? ¿No lo he dicho? Imagino que lo dabais por hecho por el título, vale Se leerán el título antes de entrar al vídeo Hombre, hay gente que se lee el título y ya comenta Digo yo que algunos leeréis el título y luego veréis el vídeo Habrá también que vea el vídeo y no lea el título Porque hay gente para todo y a mí me parece estupendo Es verdad que es una de las carreras en lluvia más aburridas que recuerdo Eso es cierto, vale Pero aún así yo me he divertido No es de las mejores del año Quizá de las peores Pero es que estamos teniendo una temporada con mucho nivel, vale O sea, para mí esta carrera en otras temporadas de Fórmula 1 Hubiera probado con nota Pero bueno, vamos a hablar un poquito de una carrera que decepcionó No solamente a nivel de espectáculo general Quizá, ¿no? Yo ya digo que me divertí Pero bueno, no esperaba más todavía Sobre todo conociendo el asfalto del año pasado Porque gran parte de todo lo que pasó en pista Se debió a dos factores Uno, la lluvia constante y la pista que no se secaba No se secaba Creo que pueden montar una piscina olímpica Perfectamente en este circuito Porque no se seca, vale En otros circuitos Ese agua dura tres vueltas No entiendo qué echaron en el asfalto de Turquía Dos, el asfalto El propio asfalto Ese tratamiento nuevo del asfalto Yo al principio pensaba que era reasfaltado Que lo habían echado de nuevo Pero no, se ve que lo trataron Según decían en la televisión Tony Cukereya Que le trataron con agua a presión Pero como supera presión O sea, un agua que le decían O mojas o te mato, vale Una presión increíble en la que estaba sometida esa agua Y dejaron la pista pues como No sé Pues no sé, como velcro, ¿sabes? Porque tenía un grip Todos los pilotos decían que eso era un grip increíble Que no lo habían vivido nunca yo Bueno, pues nada, perfecto Cuanto mejor Yo siempre lo digo esto, eh Cuanto mejores condiciones tienen los pilotos Cuanto más cómodos están con el grip de un circuito Y cuanto más dicen Juego que bien, aquí como se corre tal Más nos vamos a aburrir O sea, porque Si no tienen todo bajo control Es más aburrido Y tercer factor Sé que he dicho que eran dos Pero Me da igual El que solamente jugamos con un juego de neumáticos Al final todos fueron a intermedio Menos Vettel Un aplauso para Vettel, por favor Pero como todos fueron con intermedios Pues la variedad estratégica Pues poca, ¿no? Al final para que haya adelantamientos Muchas veces es interesante Que un piloto esté jugando una estrategia Otro otra Uno con unos duros más gastados Otro con medios tal Ya sabéis, ¿no? Cómo funcionan estas carreras A nada que hayáis visto más de cinco Vale, tampoco hace falta ver Vettel Es que yo llevo viendo Fórmula 1 desde 2002 Y tengo más derecho a hablar que tú Porque sé más que tú No, tú a lo mejor eres más tonto Tú No, a lo mejor no Eres más tonto Y luego puede darse la casualidad De que conozcas más detalles técnicos de la categoría o no Pero lo que te puedo asegurar en este momento Es que eres más tonto Que una persona que lleve cinco carreras viendo Fórmula 1 Y tenga la misma ilusión que tú Vale, ya está Exactamente igual Sabrá más Aprenderá con la experiencia como todo el mundo Pero tú no eres más listo por verlo desde antes Porque Yo recuerdo una cosa Los de este tipo de argumentos Hoy me voy a enrollar muchísimo los apuntes, ¿eh? Porque como hace tiempo que no grabo Me apetece mucho enrollarme Lo siento Una cosa que no pensáis Todos los de Es que yo veo Fórmula 1 desde 2003 Y sé más que tú Es que va a llegar uno Y te va a decir Yo la veo desde el 97 ¿Vale? O sea, ese argumento vale una mierda Y al del 97 Me va a llegar uno a decir Yo la veo desde los 90 Y otro desde los 60 Y otro Llegará un tonto Y dirá Yo desde 1910, ¿vale? Porque siempre tendría que haber alguien gracioso Y yo puedo ser ese No sois tontos Ya está Básicamente Era un consejo que me gusta mucho dar No sois tontos Si podéis elegir, ¿vale? La posibilidad de ser tonto o no Pues intentad elegir la de que no En fin Y ya digo Una carrera decepcionante Aparte del espectáculo general Por... A nivel nacional, ¿vale? A nivel de Panamá Nacional Ya sabéis que aquí Pues esto va de canal imparcial Yo voy de canal imparcial De canal objetivo De canal que habla un poquito de todo Ya sabéis que aquí yo vengo a hacer propaganda Alonsista camuflada, ¿vale? Entonces desde el alonsismo Fue una carrera Una carrera dura Una carrera Una carrera bastante mala También os digo una cosa Y ya si queréis empezamos Hablando un poquito por eso Luego vamos ordenando los Los pilotos Hablando un poquito desde el último Hasta el primero Eh... Fernando Alonso iba jugando con fuego En todas las salidas este año Le había salido bien prácticamente todas O sea, es verdad que todas Le habían salido increíbles Y todas remontaba y todas tal Se le va jugando bastante En esta Sin ser una de las más arriesgadas Que ha hecho este año Pues le ha tocado Le ha salido cruz Vale, o sea Le había salido muchas veces cara Esta vez le ha salido cruz Con un toque con Gasly Por el que yo para mí No hubiera sancionado a Pierre Gasly ¿Vale? Eh... También digo No me parece una de las peores Actuaciones de la FIA En la historia de esta categoría ¿Vale? Ni de coña Pero yo no lo hubiera sancionado Siendo primera vuelta Y teniendo a Pérez por el interior Aunque lo estuviera completamente Por el interior Me parece una maniobra Inevitable, ¿no? Además Fernando también está claro Que en esa maniobra En la que se tira por fuera No se atreve a irse Por fuera de la pista Yo creo que por dos razones Aunque creo que más por la primera Primero porque la pista estaba mojada ¿Vale? Porque la pista estaba mojada Y por fuera estaba más mojada aún Porque por ahí no había pasado ningún coche Y probablemente no hubiera podido Mantener el control por fuera de la pista Como lo hubiera mantenido por dentro Y segunda razón Porque venía de Rusia De hacer lo mismo Y a lo mejor tampoco quería volver A salirse por fuera de una curva, ¿no? Con la diferencia de que en Rusia Había una escapatoria Por la que te puedes reincorporar Y en este no En este directamente No había O sea, su noda De hecho quitó un cartel De publicidad En clasificación Dijo Este cartel Para que pierdan referencia Entonces no hay una escapatoria ahí montada Para volver Que si se hubiera salido por fuera Y hubiera vuelto recto No hubiera pasado nada seguramente Pero bueno Imagino que tuvo dudas Y ya está como Lógico Y esta vez le salió mal Le dio un toque a Pierre Gasly Le hizo trompear Y a partir de ahí Pues la carrera de Fernando Alonso Estaba completamente vendida De hecho luego ya Varias curvas después Intenta tirarse a Mixumaker Por el interior, ¿vale? Y yo creo que como estaba un poco Pues Quemao, ¿no? Porque en ese momento Claro, Fernando Alonso era Pensaba que era totalmente culpa de Gasly Luego imagino que viendo la repetición Se daría cuenta de que tanta culpa no es Estaba ya caliente, ¿vale? Estaba encendido Y se llevó a Mixumaker por delante Intentando el interior Muy, muy optimista Mala carrera De Fernando Alonso Mala suerte Además en ese golpe con Mixumaker Creo que el alerón delantero Quedó bastante tocado Y ya no tuvo ritmo para remontar Absolutamente nada Al pin de todas maneras Mucho mejor el sábado que el domingo Porque luego viendo los ritmos de Ocon Tampoco fue Especialmente ilusionante Aunque creo que en el caso de Ocon Falló más la estrategia Que el coche Como tal También es verdad que con este fin de semana Había estado más lento que Fernando Pero bueno Vamos a hablar un poquito por orden Vamos a hablar un poquito por orden De coches Ya sabéis cómo van estos apuntos Lo explico ahora Cuando creo que ya llevo 10 minutos Hablamos de detallitos de la carrera De algunos pilotos y tal No es un resumen Como tal ¿Vale? Porque no Porque pasan muchas cosas Una carrera a mí se me olvidan ¿Vale? No me las apunto Me las tendría que apuntar Algunas cosas me las apunto Digo, hostia Esto no se te olvida hablar Tal Pero otras se me olvidan Lo siento Me apunto luego Me las apunto después Tengo una capacidad de retención Limitada Pero lo compenso Con un humor Pues muy malo No sé por qué me veis Es vuestra culpa Mazepin Último ¿Vale? Oh todo Mazepin último Mazepin último Y además con el trompo de Mixumacker Como que le da más mérito Que Mick lograra quedar por delante Estaba aquí Mick bastante mejor Buen fin de semana de Mixumacker en general Clasificando decimo cuarto Al final quedando decimo noveno En lo que hay Solo puede competir contra su compañero Y un Mazepin Que yo repito Lo que digo siempre Que no es tan malo Como era a principio de año Pero que está Para mí Mixumacker está Bastante más por encima de Mazepin De lo que yo esperaba A principio de temporada ¿Vale? Antes de que empezara la temporada Luego viendo la debacle de Mazepin En las primeras carreras Pues igual te esperabas Que le doblara en todas ¿No? Pero Tengo la sensación De que Mixumacker Se ha adaptado mejor este año Su primer año en Fórmula 1 Que en su primer año en Fórmula 2 A mí me generó más dudas En su primer año en Fórmula 2 Que en este año en Fórmula 1 Es cierto que es complicado analizarlo Con un coche tampoco Tampoco competitivo Pero bueno Hablando de Mazepin Es el mayor tarado Que ha cogido un volante En la historia de la Fórmula 1 No conozco a todos No me conozco a todos Los pilotos que han cogido Un volante de Fórmula alguna vez Pero es el mayor tarado O sea Lo que le hizo Hamilton La cerrada que le mete a Hamilton En la curva rápida Siendo doblado O sea Yendo para ser doblado No estaba defendiendo posición Iba a ser doblado En fin En IndyCar Puede pasar Porque en IndyCar Es una selva ¿Vale? Sueltan a los 20 pilotos Y les dan Bueno no 20 no Son 30 y pico Depende de la carrera Pueden ser entre 30 y 40 pilotos Les soltaron unas vajillas En un bosque Y se tienen que defender Y es que sobreviva Gana ¿Vale? O sea El X-Palou es un héroe Pero Pero en la Fórmula 1 No funciona así ¿Vale? Y Mazepin le da igual Da igual todo Y además Lo más grave De la maniobra de Mazepin Con Hamilton No es que no tuviera sanción ¿Vale? Que ya grave Es que ni se investigó Ni se investigó Luego Mazepin dijo Hostia No sabía que venía por ahí Porque con Con el agua Estaba sucia El spray No vi nada Tal A ver Si no hubiera hecho nunca nada Así en su carrera deportiva Diría Jue Mazepin Que despiste Madre mía Es que el agua Le tuvo que molestar muchísimo Conocemos todos a Mazepin ¿Vale? Entonces no cuela No cuela Nikita Lo siento Alguien se la colará Sabrá alguien Que está fuera Su primera carrera de Fórmula 1 Y dijera Jue pobrecito Nikita Mazepin Que no tenía visibilidad Y casi choca con Hamilton Pero los que ya te conocemos No cuela ¿Vale? O sea No Está bien El intento está guay Porque alguien se la puede colar Pero a mí no Y a cualquiera que haya visto Te haya visto cuatro veces en su vida Tampoco ¿Vale? O eso O siempre tienes problemas de visibilidad Ve al doctor ¿Vale? Ve al doctor Ve al gafólogo ¿No? A que te eche un ojo También se llama óptico O sea Depende ¿No? Depende de tu nivel De su normalidad Vettel Para mí un aplauso Para Sebastian Vettel Lo de poner medios Porque sí Por los loles Me pareció brillante Porque yo soy muy fan Lo dije hace un par de semanas Con Lando Norris Yo creo que cuando no te estás jugando nada En el campeonato Tienes que jugártela Y si sale bien Que soy el héroe Y la pista no se secaba ¿Vale? No se secaba O sea Yo no se lo esperaba a nadie Que no se fuera a secar Y al final Vettel dice Mira Voy décimo Un punto ni me va ni me viene Soy cuatro veces campeón del mundo Este punto a mí Me chupa tres pingos Lo dijo Vettel En un perfecto alemán Por la radio Con Con Aston Martin Lo que pasa es que no nos lo pusieron Hubiera sido mucho más divertido Y dijo Mira Ponedme Ponedme neumáticos de seco Y le dijeron a Aston Martin Vale Blandos Y dijo Medio Que quiero llegar hasta el final O sea No solamente no puso blandos Que evidentemente A ver Con la pista mojada Cualquier neumático de seco Es una mierda Pero por lo menos el blando Se te calienta antes Y el temperamento antes Y dijo No, no, no Medio Le pusieron medios Y evidentemente Pues yo creo que hice una vuelta A lo mejor en cinco minutos y medio O sea Un show Se salía en cada curva el hombre Porque la pista estaba mojada Nadie se explicaba por qué Pero la pista estaba mojada Y al final volvió a entrar Y perdí un montón de posiciones Y al final como veis ahí Décimo octavo ¿Estuvo bien la estrategia? No Estuvo terrible ¿Le hubiera ido en algo A Sebastián Betel Ser décimo en esta carrera? Pues hombre Sí Está luchando algo con Alpine y tal Pero un punto más Un punto menos Luego puede ser importante A final de año Pero Que no Que no Que a mí me gusta A mí me gusta esa actitud Porque si le llega a salir bien Si por lo que sea el circuito Se empieza a secar Que no tenía pinta Ahí estuvo el error Pero bueno Si por lo que sea se llega a secar Igual Betel te hace podio ¿Sabes? Y pasa de ser décimo a podio O sea que Para mí Bien Bien Es el juguártela Cuando no tienes nada que perder Yo de hecho no entiendo Por qué Alonso no hizo lo mismo ¿Vale? Imagino que Bueno Evidentemente no querría ¿Sabes? Y no querría Guase nada Pero yendo del décimo sexto Que está totalmente atascado Detrás de Russell No entiendo por qué no hizo lo mismo Pero bueno Latifi Trompeo en la primera vuelta Perdió el control del coche Y su carrera al garete Al final que decimos séptimo Decimos esto Alonso Ya hemos hablado de él ¿No? Aún así buen fin de semana O sea para la clasificación de Fernando Fue increíble Sexto ¿Vale? Por fin una clasificación buena Pero justo ha tenido que venir La carrera mala ¿Vale? O sea la mejor clasificación Del año de Fernando Alonso Que estábamos un poquito hartos ¿No? De esas sesiones De esos fines de semana De gran premio Tengo una mosca por aquí Cuando la pille la reviento Como Alonso cuando pilla a Gasly ¿Vale? Igual Eh A mí no me vengas a mi micrófono ¿Eh? Decía que muchas sesiones En las que estaba haciendo Un buen fin de semana Y luego en la Q2 Increíble Decía Buah la mejor Q2 De la historia de Fernando Alonso Y en la Q3 Pues eso quedaba noveno Y te quedabas un poquito frío ¿No? Que esperabas un poquito más Que noveno No es mal puesto para un Alpine Pero que decías Y hoy igual el séptimo o sexto Aquí lo consiguió ¿Vale? Delante incluso de Yo que sé McLaren O sea que No digo que Alpine Vaya a estar aquí a final de año Delante de McLaren Pero que aquí de repente Pues estaba prácticamente Al nivel de McLaren Delante de los honores Que está siendo uno de los hombres De la temporada Era Era ilusionante Ha sido ilusionante Ver lo que ha hecho Alpine Este fin de semana A pesar del resultado final O sea sinceramente No creo que Que vayan a estar Ojalá eh Lo firmaría Que vayan a estar A la par de McLaren y Ferrari A partir de A partir de esta carrera Pero parece que Por lo menos están Más cerca de ellos Que de Alpine Eh que de Alpine No perdón Que de Aston Martin Y luego está Alfa Tauri Que está con ellos ¿Vale? Alfa Tauri y Alpine Van un poco a la A la par Los que se están quedando Un poquito rezagados Son Son Aston Martin Eh A ver También te digo Eh Veremos que pasa con Aston Martin Es extraño O sea esta estructura Desde que la pilló Laurence Stroll Eh Era una estructura Que con muy poco dinero Hacía cochazos ¿Vale? Y ahora desde que tienen Un montón de recursos Solamente le salió bueno El año pasado Y por lo que todos sabemos Que le salió bueno El año pasado el coche ¿Vale? Entonces es un poco Es un poco extraño Que con tantos recursos Que se han metido ahora Que tienen en principio Pues más desahogo económico Les esté costando Tanto hacer coches competitivos Pues antes eran Facilito El cuarto equipo Siempre Y ahora han ido Han ido perdiendo Con el tiempo Lo que pasa es que Están metiendo tanta pasta Están fichando tantos ingenieros Están invirtiendo tanto dinero En Aston Martin Y Laurence Stroll Que me cuesta creer Que este equipo No vaya a ser mínimamente competitivo De aquí a un par de años A pesar de esta De esta temporada Pero bueno Por lo demás Más posiciones Eh Bueno Russell Williams En general desaparecidita Por aquí Igual es poco Poco destacable El ritmo del Williams No hemos visto Una gran actuación En lluvia de Russell Y nada de eso Yuki Sonoda Y aquí empezamos un poquito Con A involucrarnos Con líderes De campeonatos Y de carreras Eh Muy bien La primera parte de la carrera Frenando a Luis Hamilton Frenándolo bastante bien O sea de hecho Eh Se habían dicho Ah que Sonoda Un peligro Sonoda Un peligro Sonoda Tampoco hizo nada Excesivamente peligroso Para defenderse De Luis Hamilton Simplemente se defendió Se defendió bastante bien Hasta que no pudo más Pero esas 4 o 5 vueltas Que le estuvo reteniendo Unos segundos a A A Hamilton Perdón Fueron importantes Para que luego Eh Verstappen fuera ganando Colchón y colchón y colchón Porque recordemos Que Hamilton salía al 11 Y tenía que ir remontando ¿Vale? Y cada vez que hace esto Hamilton este año Está yendo muy conservador Este año estamos viendo El Hamilton más conservador En mucho tiempo O sea Arriesga poquísimo Luis Hamilton Muy poco El otro día en Rusia Arriesgó muy poquito Y al final Mira Consiguió llevarse la victoria Hoy aquí arriesgado muy poco Y ha conseguido llevarse un quinto puesto Por muchas razones Ahora hablamos de él Pero luego Lo que decíamos de Yuki Sonoda Que a mí es un piloto que me gusta De verdad Creo que es un buen piloto Y que necesita Más años en Fórmula 1 Al menos un segundo ¿Vale? No No creo que sea bueno Juzgar a un piloto Por su primer año En la categoría Porque repito Lo de siempre Lo normal De un primer año De un piloto En una categoría Es que cometa errores Como está cometiendo este año Sonoda Como está cometiendo este año Mazepin Como está cometiendo este año Mixumaker ¿Vale? Pero es cierto Que de los tres Casi el que más errores Comete el número Yuki Sonoda Y es el que mejor coche tiene De largo Respecto a Mixumaker Y Kitama Zepin Entonces Entiendo las críticas Pero Comprendamos Que lo extraño Son los rookies Que hemos venido viendo Estos últimos años Lo extraño es Max Verstappen En su primer año Lo extraño es Charles Leclerc En su primer año Que también estuvo bastante bien Lo extraño es eso Lo normal es esto De un piloto De un piloto que venga De categorías inferiores Así que Paciencia con Con Yuki Sonoda La que tiene el con sus ingenieros No ¿Vale? Que la tengamos nosotros Porque el con sus ingenieros En fin Yo un día Tengo miedo De que algún día Yuki Sonoda Se convierta en un piloto exitoso Porque si lo es Y ya tiene este ego Siendo nadie En la Fórmula 1 El día que gane Cuatro carreras Yo no querría ser ingeniero De Yuki Sonoda Pero bueno Que al final La segunda mitad de la carrera Pues eso Trompito Bueno Culpo a las condiciones de la pista En fin Mal Vale Mal Mal Aquí Yuki Sonoda Y al final Decimos cuarto En una carrera En la que tenía puntos fáciles Alfa Tauri tenía que haber conseguido puntos aquí Relativamente fácil Con Con Yuki Sonoda Los consiguió con Gasly Pero también los tenía que haber conseguido Con Con Sonoda Así que Veremos Si el año que viene No crece en rendimiento Yuki Sonoda Empezarán a salir Candidatos de la F2 Y de Y de un millón De sitios Así que que no se confíe mucho El piloto El piloto japonés Después Ricciardo Que salía último al final Porque Después de la mala clasificación de ayer De quedarse fuera en Q1 Pues inteligentemente Decidieron cambiar entero el motor Y salir último Ya digo Aquí McLaren no estaba para Para muchos tiros Entonces quedar 13 No es un gran resultado Creo que Los puntos se le podían medio exigir Pero entiendo que Que no estaba aquí McLaren A un nivel A un nivel precisamente Excelso ¿No? Y Ricciardo tampoco hizo la carrera De De subida De hecho quedó por detrás de los dos Alfa Romeo De Giovinazzi Y de Kimi Y de Kimi Reconer Para que veáis ¿No? Cómo estaba aquí McLaren Estaba muy lejos De lo que vimos en En Rusia Y después vamos a empezar a hablar De estrategias ¿Vale? De algo que llevamos mucho tiempo sin ver Muchísimo tiempo Yo por lo menos Casi ni me acuerdo De la última vez Que en esta normativa ¿Vale? No sé si habrá pasado Que en esta normativa Haya habido una carrera completa En lluvia Y en la que un piloto No haya parado Pero Esteban Ocon lo hizo Esteban Ocon lo hizo No paró en toda la carrera Y quedó décimo Yo voy a decir una cosa Que no está diciendo nadie Pero bueno Ve muchos tweets Y muchos comentarios Y muchos artículos De gente diciendo Ole los cojones De Esteban Ocon Que metió el Alpine Sin parar Décimo Un puntito Tal No sé qué Yo creo que el Alpine Estaba para más Yo creo que el Alpine Con una estrategia mejor Que esta mierda de estrategia O sea En la última vuelta Perdió 5 segundos Con Giovinazzi ¿Vale? Una estrategia Algo mejor que esto Que era parar alguna vez Yo creo que les hubiera colocado Por lo menos Por lo menos Por lo menos En la pelea con Sainz ¿Vale? Octavo A lo mejor Noveno Séptimo Por ahí Podría haber estado Perfectamente Alpine Es verdad que Ocon No ha tenido mucho ritmo En todo el fin de semana Es cierto que no ha estado Ni cerca de Fernando Anoso Este fin de semana O sea Ni cerca de referido A otros circuitos ¿Vale? Y tal Pero no me parece Una estrategia Para nada buena De Alpine Pero para nada buena O sea Se aplaude mucho Que sí Perfecto Oye Que tiene mérito O sea El mérito está ahí El mérito de Ocon De llegar hasta el final Está ahí La inteligencia No la veo Por ningún sitio ¿Vale? O sea Lo que no veo Es lo útil De la estrategia ¿No? No veo que Fuera la única solución Creo que lo plantearon Súper mal Confiaron en cosas Que no pasaron Yo creo que esperaban Pues como todos ¿No? Un poco A que se secara la pista Y poder poner neumáticos de seco Y llegó unas vueltas En las que dijeron Mira Ya si paras Va a ser peor De hecho Al final se vio luego Con Hamilton Que parar A falta de pocas vueltas Para el final Era incluso peor Porque los neumáticos Tardaban mucho En coger temperatura El graining Quizás no sé qué tal Y al final Tardaban cinco vueltas En funcionar Era incluso peor Pero bueno Esteban Ocon Al final rasco un puntito Para el pin Que oye Mejor que nada Les viene Y vamos ya a hablar Un poquito Del top 10 Del top 8 Del top puntos Porque bueno Stroll buena carrera Mejor fin de semana En general Que Sebastian Vettel Que es extraño ¿No? Que un fin de semana Nath Tard Martin En más o menos Igualdad de condiciones Sin que a ninguno De los dos le pase Nada extraño Hablo de antes de la carrera Y que luego Lo de que Vettel pusiera Neumáticos medio Evidentemente Alteró el resultado final Pero en general Stroll ha estado Con mucho más ritmo Este fin de semana Que Sebastian Vettel De hecho ya vimos El año pasado Que a Stroll Se le da bastante bien Este circuito Consiguió la pole Con muchas circunstancias extras Con la lluvia secándose Y tal Por supuesto Pero bueno Consiguió la pole Que se te tiene que dar Bien el circuito Para conseguirlo Y lideró la primera mitad De la carrera El año pasado Luego ya sabéis Lo que pasó En aquella parada Que de repente No le funcionaron Los siguientes neumáticos Y fue un drama Pero Lo hizo bastante bien Lance Stroll El año pasado Al final noveno Pues eso Un par de puntitos Para el pin Perfecto El hombre de la carrera Carlos Sainz Octavo ¿Vale? Y uno De valor Le doy menos siete ¿Vale? Al driver of the day ¿Vale? Es un premio que Está bien Para las redes sociales Para generar un poquito De debatito Para darte Para un tweet gracioso De citarlo Y decir Ja Yo solo hubiera dado A Nikita Mazepin Ja 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 XD Y que te den Un par de retwishes Y te rías un rato Pero no es un premio Que valore nada en absoluto Imagino que Carlos Sainz Tampoco Ni ningún piloto de la parrilla Le dará gran importancia A este premio Pero mejor tenerlo Por supuesto O sea Aunque no le deis ninguna importancia Mejor tenerlo O sea Entre que te lo den y no Mola tenerlo ¿Vale? Así que Carlos Sainz Su primer driver of the day Hombre Yo creo que ha hecho Alguna carrera más Como para que le den Un driver of the day ¿No? Este premio Yo pensaba Que lo empezaron a dar En 2018 Pero alguien me dijo Por Twitter Y creo que tiene razón Que empezó en 2016 Así que Ya digo No es cuestión de enfadarse Por a quien se lo dan o no Tal Pues yo solo hubiera dado este tal Da igual Dáselo a quien quieras Si, si da igual Si es una tontería Pero Me parece justo Y sorprendente Que sea su primer driver of the day Quiero decir Sainz ha hecho muy buenas carreras En En Formula 1 Por lo menos para tener Tres o cuatro premios De esos Pero bueno Es el primero Al final octavo Con el Ferrari Ojito Con este motor Que han montado en Ferrari En el de Leclerc La semana pasada Hace dos semanas Y en el de Sainz Esta semana Porque eso corre O sea Eso corre La facilidad La facilidad Digo sin quitarle mérito A las maniobras de Carlos Sainz Pero la facilidad Entre comillas Con la que Carlos Sainz logró remontar Hasta donde remontó No es la de hace un mes ¿Vale? En Ferrari Ojito con ese motor Se supone que no han metido Más potencia Sino que simplemente Han mejorado El sistema de recuperación De energía No sé qué tal Tecnicismos muy puros Que tampoco me interesan En exceso Pero Eso tira más ¿Vale? El resumen es que Eso parece que tira más Y que en ese duelo Que están con McLaren Por el tercer puesto De capitán de constructores No están tan mal Como parecía Eso es lo importante O sea No están tan mal Como parecía En ese duelo O sea Parecía que estaba ya todo vendido Que el rendimiento de McLaren Era mucho Mucho mejor Que el de Que el de Ferrari Pero No está todo vendido ahí De hecho ahora mismo Ferrari está Si no me equivoco Por delante No repasó la tabla De constructores Pero estoy convencido De que va por delante Ojito ahí Ojito ahí Porque hay Hay lucha Hay lucha Y ese motor Ferrari Ha mejorado Y yo creo que Una victoria Yo lo dije el otro día En directo En Twitch Después de la carrera Yo creo que este año Vemos una victoria de Ferrari Hemos visto ya que han ganado Seis pilotos diferentes Esta temporada Este año Un piloto de Ferrari Gana una carrera No me preguntéis Si Leclerc o Carlos Sainz Me haría más ilusión Que fuera Carlos Sainz Pero Creo que un piloto de Ferrari Gana una carrera este año No sé Tengo esa corazonada Y además viendo el coche Viendo esta pequeña evolución Que han metido al final y tal Creo que puede Creo que puede pasar Porque vamos a ver Un Verstappen muy conservador Obviamente Un Hamilton muy conservador Tampoco van a querer jugársela En exceso a tal Y si en alguna carrera Logran ponerse por delante Rollo primero y tal De hecho Leclerc Aquí Tuvo Voy a empezar a mezclar ¿Vale? A mezclar posiciones De hecho Leclerc Aquí tuvo la oportunidad De ganar Si se hubiera atrevido A quedarse en pista Hizo bien en no hacerlo Porque viendo el clip Del neumático Por ejemplo en el caso de Ocon Probablemente hubiera quedado Hasta incluso peor que cuarto Pero En ese momento Hubiera parecido medio inteligente Quedarse en pista ¿Vale? Al final pierde posición Con 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 botas tal Y con Y con esto se queda cuarto Y luego pierde el podio Con Checo Pérez Porque de repente Cosas de Ferrari El neumático No le termina de funcionar bien A Leclerc Hasta que le pilla el ritmo Al neumático Tarda Tarda varias vueltas Y al final queda cuarto Pero bueno Consigue quedar por delante De Hamilton Y un buen resultado Para Ferrari Viendo sobre todo Los resultados de De McLaren Pero dicho eso Que me No me voy a decir Que me ilusione Ferrari Porque no digo que tal Pero el fin de semana En general de Ferrari Ha sido bastante bueno No las posiciones ¿Vale? Cuarto y octavo Tampoco parece nada Al otro mundo Pero las sensaciones Todo el fin de semana A nivel de ritmo Y sobre todo De Leclerc Que salía tercero ¿Vale? Y ha estado tercero Toda la carrera Y siguiendo Bastante más cerca A Verstappen Que Verstappen A botas Da para ilusionarse Y da para pensar Que por lo menos Ferrari Ya digo Lo de la victoria Puede que pase Puede que no Seguramente no Pero Algún podio más fijo Que cae Algún podio más fijo Yo creo que la victoria Yo creo que la victoria También Pero por corazonada ¿Vale? No sé por qué me da Que puede pasar Pero por Dios Caen más Seguro Es que corre Es que corre Ferrari Y está Prácticamente a la par De McLaren A solo sumamos Un Verstappen Y un Hamilton Un poquito más conservadores Y tal Pueden rascar algo Perfectísima Perfectísimamente De hecho aquí Hamilton Quinto ¿Vale? Para que veáis Porque tampoco Quiso arriesgar en exceso Un Hamilton Que realmente Hubiera querido arriesgar No para En esta carrera Y se hubiera equivocado Muchísimo Pero no para Más posiciones Norris Séptimo Bastante mérito Viendo como McLaren Aquí no estaba Para nada El otro mundo Y suerte también Porque a Sainz Le hicieron una parada De estas clásicas Que le hacen a Carlos Sainz A Sainz Ferrari le autoimpone Sanciones Vale A Sainz Dice a lo mejor Ferrari No me ha gustado Lo que ha hecho La última vuelta Te meto 5 segundos De sanción ¿Vale? No tiene ninguna utilidad Práctica Pero lo hacen De vez en cuando Volvió a pasar a Carlos Sainz Y una parada Que tenía que ser 3 segundos Fueron 8 Y esa diferencia Que vemos con Lando Norris Inteligente Para saber que Por lo menos La posición Se la habría competido En pista Y viendo el ritmo Que tenía al final Carlos Sainz Haciendo vuelta rápida Tra vuelta rápida Yo creo que hubiera quedado Por delante En esta carrera Carlos Sainz De Lando Norris Hubiera podido ser Incluso séptimo Y habría que haber visto Que pasaba con el sexto De Gasly Igual se estaba más complicado Pero hubiera estado Más o menos cerca Bien Bien Norris No tan bien con otras carreras Pero creo que aquí McLaren No ha dado con la tecla Simplemente no estaba En la zona media También de este año Que a veces Estar un poquito mejor Pero un poquito peor Te puede hacer pasar De ser el tercer coche Al sexto Vale O sea Con muy poquito En medio segundo Puede haber cinco coches Vale Cinco marcas distintas Entonces Es complicado A nada que Das un pequeño tropezón De rendimiento Mantenerte en la En la posición Pero eso Entre McLaren Ferrari Alpine Alfa Tauri Y Aston Martin Es que Es que hay medio segundo Siete décimas Vale Y en cualquier momento Un despiste Te puede hacer pasar Del quinto Al décimo segundo Vale O sea Es complicado Vale Moverte en esa En esa zona Aún así Bien Lando Norris Y Pierre Gasly Uno de los hombres De la carrera No hablamos mucho De Pierre Gasly Porque todos tenemos La duda De si realmente Pierre Gasly Es Ayrton Sen Ha resucitado Porque da la sensación Miendo lo que hace Con el Alfa Tauri Pero es que Yuki su nos está dando Muy poquito Vale El año pasado Con Kvyat Kvyat estaba más cerca De él Vale Y de vez en cuando Se acercaba tal Entonces a mi me da la sensación De que no solamente Es que Gasly Fuera buenísimo Sino que Que Alfa Tauri Y que a su nada Le falta ritmo Pero eso no quita Que tenga muchísimo mérito Pierre Gasly Acabar una carrera Intentando adelantar A Luis Hamilton Vale Que porque Luis Hamilton Tenía problemas de reining Y de que la rueda No se le ponía en temperatura Y tal Por supuesto Vale Pero que le acabó Atacando a Hamilton Y que si no llega a ser Por los 5 segundos de sanción Igual queda por delante Vale Nunca lo sabremos Evidentemente Vuelvo a repetir Fórmula 1 ficción Pero Buena carrera De Alfa Tauri Que cuando tiene El fin de semana Es el Es el tercer equipo Y no hay nada que hacer O sea Cuando tiene el fin de semana Alfa Tauri Ni McLaren ni Ferrari O sea Gasly Tampoco Alfa Tauri O sea Ni McLaren ni Ferrari Gasly Gasly Mínimo se te cuela Entre los dos O sea Siempre está El orden lógico Que sería Los dos Mercedes Los dos Red Bull Los dos McLaren Los dos Ferrari Siempre te va a parecer Entre media de los McLaren Los Ferrari y Gasly Si no por delante de todos O sea Es increíble la temporada De este hombre Mejor en sábados Que en domingos Cierto Pero aquí el domingo Ha conseguido completar Un poquito la La hazaña Bueno Salía cuarto Acaba sexto Pero sigue teniendo Mucho Mucho mérito Así que muy buena carrera De Pierre Gasly No sé La historia de siempre Con este chico ¿Qué hubiera sido de él Si ahora le subieran Por primera vez a Red Bull Para el año que viene Tal Pues seguramente una película Muy distinta A subirle siendo Un chavalito Pero bueno Hamilton Vamos a hablar de esto Vale vamos a hablar de esto A mí me cabrea No Hamilton Por si vale A mí que cada piloto Tenga su personalidad Me parece hasta divertido Y bonito y bueno Para la competición Pero a mí me cansa Un tío que se queja tanto De un equipo Que le ha dado tanto O sea es que Sabéis la sensación De decir Tío no hagas eso No se lo merecen O sea cada vez que habla Bono De la manera que lo habla Yo no puedo evitar pensar Joder Hamilton No se lo merecen Te han dado mucho más De lo que te han quitado Vale Y aquí Lo fácil es pensar Joder es que Hamilton En pista en ese momento Estaba detrás de Verstappen Tal Aseguraba los puntos El quedarse muy cerquita Un puntito solo por detrás De Verstappen Pero es que no había parado Y repito Mirad lo que le pasó A Ocon En las últimas vueltas Fue un desastre Es que igual Hamilton Hubiera acabado séptimo Hubo octavo Hubiera empezado a perder tiempo Para aburrir O peor Hubiera pinchado Porque Ocon Llega perdiendo Cinco segundos por vuelta Con Giovinazzi A final de carrera Defendiéndose Defendiéndose Yendo conservando Hamilton estaba intentando adelantar O sea Hamilton Estaba intentando adelantar Es que hubiera destrozado Los neumáticos Hubieran explotado Así que Creo que Mercedes Toma una decisión inteligente Parándole Y creo que él No es consciente De que los neumáticos Tienen un límite de vida Y forzarlos A una carrera completa Por mucho Hamilton Que sea así Por muy bien que los cuides Que es verdad que lo hace No vale Así que Quejarse tanto De una decisión Que toma tu equipo Que si la hubieras tomado Cuando te lo dijo tu equipo Hubieras terminado en el podio Fácil Porque Hamilton Al final El problema que tiene Es que para tan tarde Para falta de nueve vueltas Que no le da tiempo A poner en funcionamiento Los neumáticos No le da Cuando están en funcionamiento Ya no hay nada que hacer Ya se han escapado Leclerc Pero ya no hay nada que hacer Y de hecho Le está atacando Gasly Porque los tenía mejor Pero si Hamilton Para la primera vez Que se lo dice El ingeniero de Mercedes Que se lo dice Que se lo dice Bono Probablemente Estaríamos hablando De que hubiera quedado Detrás de Verstappen Probablemente Y al final Si Está muy bien Echar las culpas al equipo Y decir Bueno nos equivocamos Todos juntos Tal perdemos Pero al final Tienes tu más responsabilidad Tiene Luis Hamilton Más responsabilidad De este mal resultado Que tampoco es un drama Saliendo de un décimo Quedar quinto Tampoco es un drama Al final está a seis puntos Deber estar en el mundial Ya ves tú O sea Es una carrera Tampoco es El 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 Se habla mucho De que el equipo Se equivoca Con Hamilton Con la decisión Pero yo creo que no Sinceramente Es que creo que si Hamilton Hubiera hecho caso La primera vez que le dicen Entra a Vox Vamos a poner intermedios nuevos Porque la pista no se va a secar Hamilton Hace mejor resultado Entonces A mi es eso Me pone un poco nervioso Esta actitud Un poco de Hamilton De Bueno ganamos Y perdemos juntos Tal Bueno No es lo que dijiste Por racio Pero bueno Entiendo también El calentón De un piloto Cuando está conduciendo Cuando está yendo tan rápido Tal Entiendo que Que no miden Sus reacciones Y que no tal Pero Es un error Para mi de Hamilton A nivel estratégico El no haber querido parar Cuando Cuando se lo pide el equipo Y tiene narices Porque venían de Rusia Donde el equipo Le da la victoria Pero vale Recordamos que Hamilton No quería parar en Rusia Al final para Y le dan la victoria Aquí sin embargo No sé Tenía que tener una mala experiencia Quien sabe por qué Y no quiso No quiso hacer caso Entiendo la ambición De decir Me quedo Porque va a ser mejor Porque estoy más seguro Pero no Aquí error para mi de Hamilton Que podría haber conseguido Mucho más Que este Que este quinto puesto Luego estaba Leclerc Que también era otro De los que intentó Lo hemos comentado antes Un poquillo Que intentó quedarse Hasta el final Con la rueda Liderando la carrera Pero yo creo que en Ferrari Esta vez sí Vislumbraron el futuro Y dijeron Va a ser un drama La última vuelta Va a ser un drama Para Y a lo mejor Puedes ir a por A por el podio Remontando Tampoco quería O sea Ningún piloto quería parar Porque todos les daban La sensación de que iban a llegar Con esos Eslix Eslix intermedios ¿Vale? Hasta el final de la carrera Pero Al final paró Y fue una Fue una buena decisión Y luego el podio El podio ¿Vale? Y es importante Porque este podio Tiene la reivindicación De dos pilotos ¿Vale? De los dos escuderos Del año Les hemos criticado mucho Esta temporada Digo les hemos Porque yo los critico en vídeo Y vosotros los critiquéis En comentarios A mí no me mintáis O sea Los conozco ¿Vale? A todos Prácticamente uno a uno Eeeh Checo Pérez Y Battery Botas Se han reafirmado En esta carrera Bueno Botas ya Al pobre le da igual Porque el año que viene Va a estar fuera de la estructura Pero Checo Pérez Hizo una carrera Ayer De las que justifican Una renovación ¿Vale? Primero frenando a Lewis Hamilton En ese momento En el que Lewis Hamilton Había puesto un poquito El modo Hammer Time Intentando remontar E ir a por A por Verstappen O a esperarse detrás Para hacer un undercat o algo En ese momento Pérez le frenó El tiempo necesario Para que Verstappen No tuviera ningún problema En su estrategia Y poder quedar por Por delante Y la maniobra de defensa Que le hace pereza A Hamilton En la última chicana Del circuito Para mi es preciosa Para mi es una de esas Maniobras por las que Me siento menos mal Cuando veo la cantidad De tiempo que invierto Hablando y viendo Cochecitos de colores Dando vueltas a un circuito ¿Vale? O sea es Esas maniobras preciosas Muy espectacular Por lo de saltarse La línea de boxes Para volver Yo no lo veo tan Tan sucia La maniobra de Hamilton Aquí como mucha gente lo ve No es que lo he echado Fuera de la pista Ya Pero yo creo que en ese momento Hamilton ni es consciente De que eso es la entrada de boxes O sea creo que simplemente De asfalto ya está Quiero pensar Y esto ya evidentemente Es pensar por pensar Que si donde estaba La línea de boxes Hubiera habido un muro Quiero pensar Que Hamilton No habría alargado Tanto la frenada Quiero pensar Evidentemente lo que decía antes Para la fórmula no ficción La fórmula no ficción Se la dejo a Netflix ¿Vale? Yo hablo de las cosas Que pasaron No me parece que hubiera Nada peligroso Si Pérez se salta El volardo del pitlane Yo pensaba que lo iban a investigar Por lo menos O sea para mi no era sanción Pero pensaba que lo iban a investigar Porque se lo salta De una forma muy clara Evidentemente no tiene otro sitio Donde ir Pero se lo salta De una forma clara Y no no Ni siquiera se investigó Para mi no es cierto De Michael Masi Pero hubiera entendido Que se hubiera investigado Incidente anotado Y ya está Pero no No pasó nada Al final lucha limpia Pérez se mantuvo por el interior Y ya luego pues En fin Todos vimos lo que pasó Porque ya luego paró Pérez Bestap y tal Y consiguió Firmar ese tercer puesto Además luego adelantando A Charles Leclerc En pista Era una muy buena maniobra Checo Pérez A Leclerc Bien Lo que le lleva pidiendo Red Bull a Pérez Todo el año Y lo que ha aportado Tan pocas veces Tiene muy pocos podios Este año Checo Pérez Muy pocos podios Para tener un Red Bull Demasiados pocos Entonces bien Esta carrera de Checo Pérez Y a ver si sigue Por esta senda Porque no ha estado En general En todo el fin de semana Yo creo que es un fin de semana En los que más cerca Ha estado de Deber saber en clasificación No Sigue siendo un drama Se le volvió a colar Esta vez hasta Fernando Alonso Con un Alpine O sea Se le coló Gasly con el Alfa Tauri Que eso tiene que joder Alonso con el Alpine Si no recuerdo Bueno Leclerc con el Ferrari Y tal O sea No puede ser esto Chicos No puede ser ¿Vale? El saludo tiene que mejorar Pero bueno Al menos Si firma domingos así Pues oye El daño es menor Porque al final consiguieron En Red Bull Hacer un doblete En un circuito Que era muy de Mercedes Un doblete de segundo y tercero Pero también Un mini doblete Podríamos llamar El segundo y el tercero Es como el mini doblete ¿No? Porque Verstappen Ya digo que dos segundos Y a mí No voy a decir que me decepcionó Verstappen Porque creo que sinceramente No tiene nada que hacer Contra Contra Bottas Ni contra Mercedes En este circuito Pero sí que me Dejó un poco frío Porque aunque Se viera que aquí Mercedes estaba Claramente por encima De Red Bull De Verstappen siempre te esperas Que se acerque un poco ¿No? Al menos a Bottas ¿No? A Hamilton no puedes entender Que digas Buah que no puede con él Es imposible En una carrera en la que Hamilton Tenga mejor coche Pero que no se pudiera acercar Ni a Bottas A mí me hace pensar Que el último motor Que han montado en Mercedes Es la hostia O sea Es increíble Y a ver como acaban La temporada Pero No puedo hacer nada Contra Bottas En ningún momento Se acercó a menos de dos segundos Lo tuvo Bottas todo controlado En todo momento E hizo la carrera De su vida O sea De las mejores carreras Que recuerdo a Valtteri Bottas Y además Para que veáis Lo caprichosa Que es la Fórmula 1 Valtteri Bottas Consigue su única victoria Del año Una de sus mejores victorias En la Fórmula 1 Porque el dominio Que mostró esa aplastante Lo hace En el mismo circuito En el que el año pasado Trompeó 78 veces En las mismas condiciones climáticas Relativamente parecidas De lluvia y tal Es verdad que la pista El año pasado estaba mucho peor Pero bueno En unas condiciones climáticas parecidas Y va aquí Y consigue ganar Después de una de sus peores actuaciones En Fórmula 1 Como fue la del año pasado Va aquí y gana O sea Para que veáis Como es la Fórmula 1 Y un Valtteri Bottas Que desde Desde que anunciaron A Russell Para suplirle En Mercedes A partir del año que viene Está rindiendo Un nivel de campeón del mundo O sea Ahora mismo Este Bottas Le das 10 carreras más al año Y se te mete en el campeonato En el duelo Es increíble O sea Yo creo que Toto Wall Tiene que estar pensando Que por qué no anunció El relevo en marzo Vale O sea Está viendo a Bottas y diciendo Me equivoqué Tendría que haberse lo dicho Mucho antes Espectacular Valtteri Bottas Muy bien Valtteri Bottas No me gusta decir Ha callado bocas Valtteri Bottas No Teniendo muchísimos defectos Como piloto Y sigue sufriendo En muchos ámbitos Y creo que no tiene potencial Para ser campeón del mundo Sinceramente Pero Esto es un carrero Lo que hizo que Valtteri Bottas Es un auténtico carrero Vale Y al final En una carrera Donde pues Hamilton No terminaron a aceptar Con la estrategia Y tal Tampoco estuvo ultra brillante Claro De Hamilton Estuvo muy bien Pero no podemos hablar De brillantez En la remontada de Hamilton Al final Bottas Pues tiró del carro Y consiguió Una victoria para Mercedes Y una vuelta rápida Al final Además Esa muestra de superioridad La demostró Haciendo en las últimas vueltas Una vuelta rápida Quitándose a Carlos Sainz Como diciendo Eh Que todavía tengo esto guardado Que no iba Ni siquiera iba súper al límite Lo que ya digo Habla muy bien de Bottas Pero habla también muy bien del coche Porque si Bottas Frente a Verstappen Segundo Se puede permitir Ir conservando toda la carrera Y luego jugársela Para hacer una vuelta rápida Es que aquí Mercedes Estaba muy por delante O al menos Un trechito por delante De Red Bull ¿No? Veremos cómo sigue la temporada Evidentemente habrá circuitos Que favorezcan un poquito más A unos A otros Este año está pasando En muchas carreras Y por suerte La diferencia No suele ser muy grande Ni para uno Ni para otro En ningún circuito Pero Ahora mismo La sensación Que yo tengo Es que Mercedes Ha metido un upgrade En las últimas carreras Que vamos a ver Si Red Bull Lo puede contestar ¿Vale? Pero bueno Eso lo veremos en el Cota En la siguiente carrera En un par de En un par de semanas Por el momento Verstappen se queda líder Del campeonato ¿Vale? 6 puntos por delante De De Checo Pérez Iba a decir Ojalá para Checo De Hamilton Y habrá que verlo El mundial está El mundial está precioso Y a ver si llevo una carrera Pues un poquito más divertida Con más acción entre ellas ¿No? También yo quiero un poquito más De acción entre Entre ellos Evidentemente Pero Pero bueno Si no pues tenemos esto Y ya está Y nos divertimos Yo me divertí igual O sea quiero decir No hace falta que a ver Stappen y Hamilton Se choquen en cada carrera Para divertirme yo ¿Vale? Generalmente no No me hace falta Así que nada Estos son mis apuntes Del gran premio de De Turquía 2021 Peor carrera que el año pasado Que el gran premio de Turquía 2020 Pero para mí es una buena carrera ¿Vale? Y estamos viviendo un año Muy muy bueno Ya quisiera yo Que todas las carreras Del año que viene malas Que haya Sean como esta Mínimo ¿Vale? O sea Ojalá Lo firmaba ahora mismo Así que nada Dejo Twitter Para que me Para que comentéis Conmigo Pues todo lo que queráis ¿Vale? Durante los fines de semana de carrera Doy muchísimo la turra Luego en tres semanas Estoy más tranquilo También hablo de cosas Que no son Fórmula 1 Lo quiero avisar Porque yo creo que a veces Que la gente entra para seguirme Y ve que hablo de muchísimas tonterías al día Y dice Hostia Pero esto no es Fórmula 1 Me da igual Yo aviso ¿Vale? Yo aviso Fórmula 1 es este canal ¿Vale? O sea que decir Luego yo pues soy una persona Y tengo mis gustos Y mis intereses Y mis cosas Twitch Donde estoy muy activo La verdad Y sí que estoy más activo Que en ningún sitio Bueno en Twitter más todavía Porque es más fácil ponerlo en Twitter Que encender la cámara A grabar y decir Buenas tardes Estoy en directo Eso llevo muchísimo trabajo TikTok Donde resubo cosas De clips y tal Ya sabéis Y bueno Y un montón de redes sociales Que habrán salido ya Por aquí Eso Gracias a todos Por seguir viéndome No sé por qué lo hacéis Pero os lo agradezco muchísimo Y nos vemos Nos vemos en más En más vídeos Más apuntes Y más historias ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!